Acrocienosis, ¿qué es? ¿Qué parte de las extremidades? Nosotros vemos al recién nacido, tiene un ligero tono azulado, tono azulado en las manos y en los pies. Entonces, cuerpecito es rosadito, pero cuando vemos los primeros días, a las 72 horas o más, sus manitos, ambas manos, esos piecitos están azuladitos, ligeramente azulados. Y eso también es por su demanda metabólica, que todavía recibe su proceso de adaptación, ¿no? Al medio de otro terreno. ¿Qué es normal eso? Eso es normal, ¿no? Es normal porque hay, para evitar pérdida de calor y evitar mayor demanda metabólica, ¿qué sucede? En las partes distales, el recién nacido produce vasoprostricción. Como hay vasoprostricción, se pone cianótico. Igual que ustedes, por ejemplo, cuando hace frío, ¿qué hacen? Sus manos están doradas, ¿no? ¿Qué sucede? Nuestro organismo reacciona a ese frío extremo, claro, en todo, como reacción al medio. ¿A mí se sucede en caso de que no esté atemperado? ¿O cuando está en caliente? Así es. ¿Por qué? Porque su corazoncito, que es pequeñito, como recién se está adaptando, no tiene la suficiente cantidad de gato cardíaco. Aunque esté caliente. Aún esté calientito. Está caliente, pero siempre sus manitos y sus pies están cianóticos. ¿Y sus labios? No, si se centran los labios. Pero eso al inicio, cuando nacen los manos. Después ya pasa. No son las manos y los pies. ¿Ya? Entonces, eso vemos en la parte de la piel. Incluso, como hacemos el primer examen físico a las 12 horas, podemos observar ictericia. ¿No? ¿Itericia? ¿Recuerdan que hemos visto en el tema de ictericia neonatal? Hacía, ¿no? Itericia, este, en diferentes parámetros, según Kramer. ¿No? Kramer. Entonces, a veces, este, cuando hablamos de ictericia fisiológica, el bebé solo tiene la carita nada más icterica. ¿Ya? No tiene las manos ni pies. Solo la carita se observa. Y a veces sus ojitos. ¿No? Entonces, ahí el bebé está icterico, el bebé es fisiológico. Claro, ¿no? Apenas nace a las 6 horas, el torito se le vuelve icterico, sus pies, sus manos, su tronco. Es ahí cuando es ya patológico. Entonces, ahí determinamos, pues, un tipo de ictericia patológica. ¿Ya? Entonces, eso es el color de la piel. Miremos, ¿no? Luego, luego pasamos a la cabeza. ¿Ya? Entonces, este, en la cabeza vamos a ver la simetría, que sea simétrico toda la cabecita, ¿no? Y empezamos por las fontaneras. ¿Cómo se llama la fontanera? Frontal. ¿Frontal? No, no, no. Exo frontal. Ah. Este. ¿Anterior, no? Ah, anterior. Ah. ¿Verdig? Dregmática. ¿Verdig? 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 Entonces, en este caso, cogemos y verificamos, ¿no? Su fontanera, que no esté hundido, pero que tampoco esté globuloso. Debe estar al ras de sus huesesitos. Entonces, hacemos presión y en esto. Se hunde. Encontramos que ligeramente esta se hunde, ¿no? Y este bebé tiene, ¿ah? Va a poder respalpar que sí tiene su fontanera. Tóquen. Vean, mamá. Ay, sí. Oh. ¿Y la labería se toca? Se hunde, ¿sabes? No, 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 no. Sí. Sí, sí. Y al momento de que no estén también, a veces la madre hace mucho esfuerzo y se lastima en el cráneo. Por eso, eso es lo que tenemos que ver. Dependiendo del tipo de parto, también vamos a ver la simetría de la cabeza. Si es parto por cesárea, la cabeza es simétrica. Así es, parto vaginal, con un trabajo de parto prolongado. Por eso les decía, es muy importante, mejor dicho, la historia clínica neonatal. Sí. 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 Entonces, ya tiene este 24 horas de trabajo de parte. ¿Cómo espero hacerle bien? ¿Su cabeza cómo va a ser? No. Está en presentación cejalica. Su cabeza va a ser alargada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se acomoda al canal del parto. Entonces, toda esta parte va a ser así de largo, como que deforme. Y eso no indica de que sea deforme, sino por el trabajo de parto, la cabecita se acomoda al canal del parto para que pueda salir. Ya luego, pasado la semana, se vuelve a reacomodar y se hace simétrica. Incluso, cuando hay más tiempo, también puede haber cefaloematoma. ¿No? El cefaloematoma es la presencia de, este... Sangre. Ruptura de vasos, sangre por detrás de la piel. Entonces, eso vamos a encontrar también. ¿No? Entonces, eso observamos. Luego verificamos si tiene su cabellito, ¿no? Se implante. ¿Y lo otro que me decías? Ah, no. Lo que había, me decían, no. El tema popular. El tema popular. El tema popular. El tema popular. El tema tóxico. O también así se reconoce. El tema popular. Es el tema tóxico, ¿no? El tema popular, ¿no? El tema popular, sí. Ah, ya. Entonces, eso verificamos. Los implantes, los, este... Capibre, ¿no? También nos tocamos. No se toca así, ¿no? Como el dedito. Eso. Y luego acá. La patra. La patra. Mis, en caso de que haya la cefalematoma, ¿no? No se debe tocar. Ajá. Y tocamos, es este, glóbuloso, ¿no? Como un líquido, pues, de... Pero en caso de que esté entre las... No, nunca está en el bregma. Casi nunca. Menos de que sea presentación de cara o frontal. Ahí sí, acá se va a dar. Y en la mayoría de casos, la presentación es occipital, ¿sí o no? El trabajo de espada. O sea, tienen que recordar, pues, les digo, cuando llegaron yo, tienen que recordar todo lo que es materno, todos los cursos. Entonces, el bebé cuando nace, no nace en esta presentación. Si fue la presentación de frente, no nace cesárea. Sí. Entonces, generalmente, esta es la presentación occipital. Y es acá donde vamos a ver ese cefalematoma. Y en la parte precipitada. Y lo que sí no vamos a poder percibir, tal vez, es la funcionalidad de la gregmática. ¿Dregmática? La gregmática, sí. La gregmática, sí. Y tenemos que delimitar con nuestros dedos la gregmática, ¿no? Los bordes. Y muchas veces, por el trabajo de parto, están superpuestos los huesos. Hay cráneos y nostosis, se llama eso. Como normalmente, en la cabeza normal del bebé, en el trabajo de parto por cesárea, si pasamos, hay surtos. Pero en el trabajo de parto, este, por vaginal, hay cráneos y nostosis. ¿Qué sucede? Esos huesos se superponen. ¿Para qué? Para que se reduzca el tamaño del cráneo. Se superponen y así salen. Y luego, pasado a la semana, a veces, recién se suelta. Y es ahí donde vuelve a su tamaño normal. Por eso es que se hace cónico. Por eso cabeza de tubo, parece. Porque se superponen todos esos huesos, ya pasando los días, va soltándose. Y este se hace ya, este, este tamaño normal. Eso vemos en la cabeza, ya. Luego vemos los ojos y las orejas, la simetría. Si son simétricos los ojos, si parpadean los dos o no. Si hay, este, a nivel de las pupilas. Generalmente, la coloración de las pupilas. Pupilas, no, de la esclerótica, son medios, este, plomitos. Las mayas sonidas. Y sus, sus... ¿Iris? No, la iris, no. ¿Cómo se llama? ¿Pupila? La pupila es, este, medio gris. En la mayoría de bebés, no es que tengan los ojos medios grises, verdes. Sino, a medida que va avanzando los días, cambia de color. A su color normal. ¿Ya? Eso también vemos, ¿no? La simetría de las, de los pliegues. Y a nivel de las orejas, también hay que ver. A nivel de las orejas, tenemos que ver de que sean simétricos, ¿no? Simétricos ambos lados. El ángulo de la oreja debe estar al mismo ángulo. El borde superior de la, este... ¿Pabellón? Del pabellón auricular, ¿no? Si el borde superior del pabellón auricular es más bajo, que nos indica que hay una malformación congénita, ¿no? ¿Qué malformación congénita? Síndrome B. ¿Qué es el borde superior del pabellón auricular? ¿Qué es el borde superior del pabellón auricular? ¿Sí o no? Down. Ah. Nosotros apenas nacemos y damos cuenta si puede tener o no, Down. ¿Ya? El borde superior de la oreja está más bajo que este ángulo. Si nosotros medimos, miren, es así. Exacto. Ahora, si esto se baja así, ¿qué nos indica? Incluso sus narices ensanchadas. Su lengua con una bolita y bien grande. Seguimos haciendo el examen. Si encuentro eso, yo inmediatamente me dirijo a la nariz y a su lengua. Y eso es una probabilidad de que pueda tener. Ya a medida que se le lleva, que se le haga un examen físico con el neumatólogo, y ahí determina si es o no. Un fantasma. Entonces, eso, ¿no? Verificamos y hay que ver a nivel de las orejitas si hay drenaje. Sangre, líquido, qué tipo de líquidos puede ser drenaje, porque puede haber ruptura de tímpano. Profesora, ¿de qué? No sé. 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 También tiene. Pero hay personas que el otro tiene una oreja más pequeña. También hay uno de, ¿cómo se llama? Lamboidea. Lamboidea. ¿Cómo se llama? Labio leporino. Ajá, labio leporino. También, si no tienen labio leporino, tienen la base del paladar. ¿Cómo se llama? ¿Esto tiene? No se nota. No creas su bebé normalizado. Los ojos, los oídos, que sean simétricos, que sus pabellones auriculares tengan, que no esté pegado. Muchas veces también está pegado. Y al nacer sí está pegado. Pero ya pasando las horas se suelta. Y el agujero también hay que ver la cavidad auditiva. Y en este momento podemos observar con el rotoscopio. Para verificar el oído interno, ¿no? Oído medio y oído interno. Porque esto es el oído externo, ¿no? Entonces, es el trago y es el antitrago. Entonces, siempre hay que verificar los pliegues, el pabellón auricular. Puede hacer que sus oídos estén en punta, ¿no? Su oído, claro, su pabellón auricular, ¿no? Entonces, verificamos eso. Luego, su nariz, ¿no? Su nariz también que debe ser simétrico, las fosas nasales, ¿no? Presiono ligeramente. Igual a los pómulos. Verifico ahí con el nasoscopio. Puedo verificar también las coanas nasales. Si atresía o no. Para ver atresía de coanas, se coloca o se inserta con sonda, ¿no? Por, este, la nariz, para poder verificar si hay permeabilidad o no. Porque si atresía de coanas, no permite la permeabilidad, ¿ya? Eso, ¿no? Luego verifico los labios, si están completos o hay fisura. Si hay fisura, es, ¿cómo se llama? Labio leporino. Labio leporino. Si observo que hay labio leporino, un mínimo labio leporino, inmediatamente debo verificar también. A la boca, el paladar, ¿no? Paladar hendido. Para verificar si hay paladar hendido. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este bebé, como que tuviera paladar hendido, hay una ligera separación en el paladar. Ustedes cuando vayan a hacer el examen físico ahora, van a tocar y hay una ligera separación, ¿no? Entonces, eso es para el paladar hendido. Abro la boquita, también verifico. ¿Y sus ansías? Si hay presencia de dientes, ¿no? A veces hay recién nacidos que nacen con dientes y si tiene dientes que no le permiten el crecimiento de sus... La adecuada adaptancia se tiene que hacer retirar esos dientes, ¿no? Entonces, eso también verificamos bien. Su úvula, su paladar, su lengua, ¿no? Todas esas características. Y luego su carita, si es simétrico o no es simétrico. Entonces, todo eso verificamos. Luego pasamos al cuello. El cuello, el cerebro es corto. En el cuello, verificamos. Antes de eso, palpamos arterias. ¿Qué arterias? En la cara. Esto ya... Máxila. Carotida y temporada. Carotida y temporada. Carotida y temporada. Ah, claro. Ya. Por el hueso temporal. Carotida por la cara que está en el vecino. Ya. Y a su vez tocamos los ganglios. ¿Qué ganglios? Linfáticos. Linfáticos. Son ganglios, cervi. ¿Se puede palpar en bebés? Sí. Sí se puede palpar. Se puede palpar ligeramente como pequeñas bolitas con uva. Lo hacemos de uva, ¿no? Pero pequeñito. ¿Ya? Verificamos eso. El cuello. Si el cuello es simétrico, está demasiado largo, demasiado corto. Tal vez la cabeza está muy pegada. Entonces, lo normal. No debe pasar de un centímetro. Un centímetro. Ni menos, ni más. ¿No? Porque generalmente el cuello no debe ser. ¿Ya? A medida que crece. Separarse la cabeza. Luego de ello, verificamos. Es ella, el tronco. ¿No? El tórax. En el tórax. Tenemos la parte de netamente tórax. Las tetillas. Sus glándulas. Mamarias. Las tetillas son simétricas o no son simétricas. Puedo observar si hay este... Leche. Leche. Hay bebés que pueden salir leche. Leche de bruja se llama. Eso es por efecto hormonal de la madre. ¿No? Que a la semana desaparece. O sea, si sale leche es casi normal. Es normal. Hace efecto de una proclamada de genia. Las hermanas y es que le pasa a la bebé. Varón, mujer y bebé. Este se elimina hasta la semana. Luego en este tórax también debo ver la... Las clavículas. Las clavículas. Porque cuando nace, ¿no? Una rotación. El bebé nace, sale, rota. ¿No? Al rotar, ¿cómo sale? Sale así. ¿Y qué hacen las tetillas? Jala el brazo. ¿Sí o no? Jala el brazo y luego sale. Ah, claro. Jalar puede suceder de que se pueda fracturar la clavícula. Por eso yo como enfermera o enfermero debo... Por siempre, la continuidad de la clavícula. A veces, ¿qué sucede? Es en el estudio del físico. Ni siquiera nos fijamos en la clavícula y la clavícula está fracturada. ¿Ya? O fusurada también. Entonces, tenemos que ver. Desde la horquilla y del esternón, jalamos nuestros dedos hacia la clavícula y al hombro. ¿Sí? Acá tiene también ligeramente. ¿No? Ahí no se notan, ¿no? Sí, sí se nota. Acá está, mira, aquí. Acá no se nota, pero a este lado sí. Sí. Hay una protuberancia. ¿Vale? Entonces, eso tenemos que verificar. ¿No? Luego de ello, yo verifico. También su... En el tórax, debo ver que sea simétrico. De que no haya, este... Retracción costal. ¿No? Porque si hay retracción costal, ¿qué me indica? Que hay dificultad. ¿Respiratoria? Y de acuerdo a Silverman, también hago la clasificación, ¿no? Entonces, espero en este caso, si no hubiera, continúo, ¿no? Y cojo el estetoscopio para los ruidos cardíacos, ¿no? Entonces, el corazón, el estetoscopio neonatal es de este tamaño, el diafragma, la campana es mucho más pequeñito, esto es pediátrico. Ah, ya. Ya, no es, no tenemos el estetoscopio neonatal. Y lo primero que debo limpiar, ¿cuál es? Arejitas. ¿Cómo se llama? Auriculares. No, 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 no tiene un nombre. O. Ojivas. Ojivas. Las ojivas de los auriculares siempre debo limpiar, ¿por qué? Porque hay bebés. El resto de cerumen, cualquiera puede tener, ¿qué tal tiene otitis? Otitis externa, otitis media. Así en su otitis es crónica y tiene, este, hongos. Y me pasa. Por eso es que siempre debemos acostumbrarnos a limpiar. A veces, ¿qué hacemos? Cogemos, ¿no? Y nos ponemos. Ya, entonces nos ponemos. Y procedemos a realizar el, la auscultación. La auscultación. El nivel del corazón, ¿no? Los cuatro focos. Aurículas y ventrículos. Así estoy poniendo, ¿por qué? Porque esto es muy grande. Como que fuera neonatal. Entonces, a cada foco. Vamos para escuchar. Ya. Luego, si yo pongo más acá también, puedo escuchar los pulmonares. Los ruidos pulmonares de la parte anterior de los pulmones. Entonces, puedo escuchar también acá. Entonces, eso yo voy a escuchar en los pulmonares. Y también, este, auscultar. ¿No? Luego viene el, este, en este momento también puedo controlar la frecuencia. Cardiaca. Cardiaca. Cardiaca con el reloj, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Un minuto. Entonces, recién nacido es un minuto completo, ¿no? Es que controlo cinco, ¿cuánto? Cinco y multiplico por, ¿cuánto? Diez. Por seis. Por seis, creo, ¿no? Por doce, ¿no? Por doce. Entonces, no es así. Si no es el minuto completo, ¿ya? ¿Por qué? Como está adaptándose recién, tiene vibraciones, tiene arritmias. Y arritmias, tiene arritmias continuas. Eso es uno. Luego viene el abdomen. En el abdomen también debe verificar de que sea simétrico. ¿No? De que, este, en su ombligo igual, esté, este, con su, no presente ofalitis. ¿No? También debo verificar de que no sea tan glóbuloso. No puedo hacer el... Ah, es con la percusión. La percusión. Y generalmente en la percusión, un recién nacido, su abdomen es como un tamborcito. ¿No? Porque todavía está... ¿Lleno de gases? Lleno de gases por cuando la madre no le lacta bien, más aún todavía. ¿Ya? Eso. Y lo otro puede auscultar también. ¿Lleno de gases? Son movimientos abdominales o movimientos abdominales, ¿no? En un, cuatro. Y en la auscultación debo determinar de acuerdo, mira, ya lo han contado. La percusión va a ser según el, este, blanco. ¿Talgo? Blanco. Blanco. Fosas. Fosas ciliacas, ¿no? Entonces, en cada uno están los órdenes. Si no le ausculto acá, ¿qué encuentro? Ahí está el hígado. Ah, ¿acá? Ahí está el vaso. Estómago. ¿Vaso? Vaso. Cura de páncreas. Páncreas. Acá. Estómago. ¿Qué más? Estómago. ¿Qué parte del estómago? Cuerpo. ¿Cuerpo? Intestinos gruesos. Intestinos. Ascendente y descendente. Ajá. ¿Vean? ¿Vean las cosas? Ahí está la... Codón transverso. Codón transverso. Ahí está la... La páncreas. La páncreas. Epimesogastrio. Intestinos delgados. Ahí. ¿Y el lipogastro? Intestinos delgados, vejiga y... Vejiga y colon. Este... Transverso. Transverso, ¿no? Entonces, eso tengo que yo verificar acá. ¿Ya? Y luego, terminado esto, verifico también una parte posterior de su tórax. Una parte posterior de su tórax. Ya, no me toquen, si no, no les voy a dejar tocar la maqueta. De que sea simétrico. De que puede haber, este... Escoliosis. O sea, escoliosis que es cuando la columna vertebral está desviada. En este caso, sifosis no se da. Sifosis ya es en mayor edad. ¿Ya? Pero sí la escoliosis. ¿Ya? Hay que verificar también la continuidad de la columna vertebral. Si tiene o no, este... La... Meningocele. Meningocele. ¿No? Porque en esta parte yo puedo observar la presencia de vellos. Y ahí me indica que tiene, este... Puede haber meningocele. ¿Ya? Eso. Igual, si hay vellosidad, a veces hay blanubos, se llama. Toda la espalda es donde hay mayor cantidad de vellitos. Pellitos, como monito han nacido, dicen. ¿No? Entonces esos vellitos se llaman lanubos. Que cae también. ¿No? A medida que va pasando los días. Hasta la semana, a veces cae. Y es por ello que en su ropita vamos a encontrar pelitos. Cuando lo cambiamos permanentemente. ¿Ya? Y verificamos también de paso los glúteos. Si hay mancha... Mongólica. ¿Siempre hay mancha mongólica? No, siempre. La mancha mongólica se da en la raza negra, generalmente. ¿No? Las personas de raza negra, de orígenes de, este... ¿Mongólicas? Mancha mongólica. De, este... ¿Aplausos? A mancha mongólica. ¿Ya? Porque es genético. ¿Ya? Desaparece hasta los 5, 6 años o 7 años, ¿no? Poco a poco va reduciendo el color. Y hay algunos casos que queda todavía hasta mayor edad, ¿no? Eso verificamos. Y luego vemos... ¿Y si el ano? El ano también. ¿En qué momento se hace eso? El ano justo acá termina. Y se verifica en el ano, ¿no? En el ano, si no le hemos hecho el examen físico, y este... ¿Con el termómetro? No ha hecho deposición, ¿no? Se le puede realizar... Pero si ya hizo deposición, ya no es necesario. Entonces, cojo el termómetro. Y debe ser el termómetro rectal, ¿no? Entonces, eh... Lubrico con agua. Lubrico con agua. Y aquí está nuestro broncito. Lubrico con agua. Aperturo el pliegue del ano. Y le introduzco. Introduzco dando círculos para que pueda, este... pasar fácilmente, ¿no? Entonces, sí verifico que hay hasta cierta parte. Este será hasta dos centímetros. Más, no. Porque puede hacer ruptura de vísceras. ¿Ya? Máximo dos centímetros. Y si tuviera ano, este... Mejor dicho, este... Ano imperforado, pero... Este... No externo, sino profundo. Yo con el termómetro no voy a poder diagnosticar. Voy a tener que hacerlo ya con, este... Otros exámenes, ¿no? En este caso, le van a hacer su radiografía de contraste con la delante. ¿Ya? Entonces, eso también determinamos. Y en los pliegues hay que ver si sus pliegues son simétricos. Siempre, toda pliega del glúteo debe ser simétrico. Si tiene sus pliegues son iguales en ambos lados. ¿Qué me indica? De que acá tiene un pliegue indicados. Que este muslo o esta pierna, todo este medio inferior, puede ser de menor tamaño que el otro. Pero eso vamos a ver en la parte de miembros. Entonces, ahí termina el examen. Y luego, vemos los genitales. Eso sería antes de voltearlo, ¿no? Ajá. Antes de voltearlo. ¿Ya? No, primero es tórax. Tórax también veo esto. Luego vienen genitales. Genitales y ano. Ah, no, ay, ay, ay. ¿Ya? Entonces, los genitales, por decir, el varón, del pico de que, este, el escroto se da en los testículos descendidos. Generalmente, hay recién nacidos que no tienen testículos descendidos. Tienen uno solo y el otro está en proceso, ¿no? Y lo que hago es, a nivel de la ingle, hacer presión y a la vista ahí está y cae, ¿no? Y si no, este puede caer en dos o tres días. Ya, el examen del escroto. Luego, este, debo ver de que no haya hidrocele, ¿no? Cuando haya acumulo de líquido en el escroto. Todo recién nacido, nace con ligera fimosis. ¿Verdad? Ligera fimosis. Con la reducción, no todo se retrae. Queda una pequeña, una pequeña creación de piel y no todo se retrae. Entonces, a medida que van pasando los días, hasta el mes, incluso hasta los años, recién se retrae. Pero si persiste, incluso les hacen la circuncisión. Y si no, ya es, lo otro es enseñar a la madre, pero eso ya es, por supuesto, el decreto. Cuando ya sea mayor, un poco de mayor edad, ¿no? Tres, cuatro meses para la retracción como ejercicios, ¿no? Entonces, eso tenemos que verificar. Luego, seguido, el ano, ¿no? Y también los ganglios. Ahí también se puede palpar. Sí, sí se puede palpar. En los axilares también, ¿no? Ajá, en los axilas también. Y luego, este, acá, las arterias femorales. Entonces, eso es el examen de genitales. ¿Y en una recién nacido se hace eso de las piernitas? Todavía, así no estamos acá en genitales. Luego, miembros inferiores. Los miembros. Miembros. Los miembros superiores. En los miembros superiores, igual, debo ver los pliegues. Simetría. La simetría. Debo ver cuántos dedos tienen. ¿Cómo se llama? Si tienen dedo más. Poli. 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 la estructura de clavícula, entonces eso tenemos que publicar, ya, y el pulso brachial, cubital, entonces los pulsos brachiales, axilar, brachial, cubital, igual, en cada uno, ya, entonces eso verifico, y luego paso a miembros inferiores, a los miembros inferiores igual, tengo que verificar, si están simétricos, estiro los dos piezas, si hay simetría, e incluso en la parte posterior, no, verifico esos pliegues, deben tener la misma cantidad de pliegues, acá se ve que tienen la misma cantidad de pliegues, hay bebés que no tienen, entonces ahí te indica que un pie puede ser más grande que el otro, es un problema, luego, suelo ver pies varos, valgos, ¿cómo es el pie varo, pie valgo? este, esto es así, pero eso es normal, creo, no, mis, no, así, en Crete he visto que cuando es así, dicen que a medida del tiempo se va poniendo recto, a veces sí, pie varo, valgo es así, pie varo, pie varo, pie varo, eso tengo que verificar, pie varo, pie varo, y de estos mis, es normal de que la pierna esté así, así nace, así nace, así nace, pues está bien, normal, o sea, está un poco arqueado, así es, bueno, porque cuando nacen, está bien, así es, bueno, es su posición fetal, por eso es que acerco más, como futbolistas, ¿no? pero cuando ya observamos pies, sus pies varos, está así, también la planta, ¿no? la planta, verificamos que tiene este varo, ¿no? un varo, así, así para afuera o para adentro también, a ver, y eso es en extremo, o sea, está, no hay continuidad, pero los piecitos están completamente, este, va hacia un lado, ¿no? entonces, eso, luego ahí mismo verifico ya en la prueba de ortolani, para ver si hay inusación congénita de cadera, ¿no? entonces, primero cojo un pie, elevo, y al hacer esta parte, al abrir, hay un chasquido, clic, suena, eso me indica que puede haber inusación congénita, ¿no? luego el otro, ¿no? igual, abro y cierro, ¿ya? y los dos también, ¿no? como el bebé es, este, flexible, elevo, elevo hacia arriba, abro un poco y luego estiro los dos juntos, eso es el ¿y los testes de Babinski? todavía, no estamos haciendo, entonces, verifico eso, esto es en la parte de, este, miembros inferiores igual, presiono sus deditos, entre sus dedos y la fuerza que va a tener un poco, apenas tocas acá, sus deditos hacen puño de sus piezas, no están bien igual verifico si hay fuerza o no hay fuerza ¿ya? igual que las manos eso es el examen de miembros inferiores luego de eso, recién paso al examen neurológico el examen neurológico, como todas las pruebas neurológicas, ¿no? las que son más frecuentes, uno de ellos es el reflejo de la vela presiono con el pulgar e inmediatamente el bebé cierra los ojos presiono y cierra los ojos entonces, ese es el reflejo de la vela si no cierra, ¿qué me indica? que hay lesión ocular a nivel de los, este, párpados ¿no? del nervio ocular otro es el reflejo de búsqueda ¿no? apenas coloco mi dedo, inmediatamente el bebé voltea al lado donde estoy haciendo, creando el estímulo si yo hago así, el bebé inmediatamente voltea y coge mi dedo si yo hago así, voltea y coge el dedo por eso es que la mamá cuando lacta, ¿qué hace? coge su pezón y apenas le toca a un extremo de su boquita y lo coloco, inmediatamente mete el dedo si yo le hago eso, inmediatamente va a voltear y va a coger mi dedo y va a empezar a succionar ese reflejo de succión en ese reflejo de succión, mientras está succionando yo debo observar la simetría de su querita ¿cómo está? ¿está simétrico o es asimétrico? cuando succiona, los dos hacen los dos o solo uno y el otro está caído puede haber parálisis facial que no nos hemos dado cuenta cuando hemos visto solo la parte de apariencia entonces ahí yo voy a verificar que puede haber parálisis facial como no también ¿ya? luego de ello cojo al bebé y apenas lo cojo inmediatamente abre sus pies se asusta ¿no? se ha asustado va a decir la mamá lo levanto y se asusta abre todos como se llama es un reflejo primitivo ¿cómo se llama? ¿mo? moro un reflejo de moro me levanto ah ya reflejo de moro y es moro moro brazos, piernas y toda mamá cree ¿no? apenas le cargas no le cargas que sea asustable apenas le haces un mínimo ruido ¿y qué hace la mamá para evitar eso? debe lactar coge su manta y la envuelve completamente ¿sí o no? para que no se asuste ah sí incluso la mamá le hacen con una uñita todas las cosas ¿sí o no? eso hay que enseñarle a la mamá de que no debe hacer porque si le hace este procedimiento le levanto al bebé va a poder reaccionar no reacciona se inhibe su proceso de desarrollo ¿cómo va a ser? inhibe porque antiguamente las mamás a todos los bebés les amarraban incluso venían unas fajas especiales desde el cuello hasta los pies parecen la mamía ¿sí o no? y ahora último ya no se les hace eso ¿por qué los niños de ahora son mucho más desinhibidos que los niños de ahora? porque ya no hacen ¿por qué? porque estamos dejando que esos reflejos suelten entonces eso también tenemos que enseñarle a la mamá que evite no es que se haya asustado cuando le quedaron sino es un reflejo que eso va a desaparecer hasta los seis meses luego de ello lo levanto al bebé y el reflejo de de caminar sobre el abdomen y luego le levanto al bebé y le desgarras sus pasitos reflejo de marcha ajá reflejo de marcha reflejo de marcha pero su cabeza siempre se cae así pero acá porque no tiene todavía control cervical reflejo de marcha luego ¿qué puedo hacer conmigo? hay nada más reflejo en el danza y luego y su piecito uno arriba el otro arriba como que va uno pero todas esas reacciones que tiene ¿no es normal cuando llora también? si llora también ¿va a ser eso? claro llorando también o si no sin llorar hay casos en que los niños no lloran pues el que sirve y apenas lo cargas ya está llorando estos reflejos tanto de marcha y de danza nos indican si puede haber parados a nivel de miembros inferiores puede haber lesión neurológica y si no mueve los pies está suelto o tal vez es un reflejo de una danza ¿no? y solo un piecito no me eleva y el otro está colgado que viene porque si yo no le hago esa prueba yo no me voy a dar cuenta tanto de que hay parados luego el otro reflejo de gateo el reflejo de gateo lo único que pongo es el espino y los pies y al bebé lo coloco de de costadita de cómito ventral así sus bracitos su cabecita también de costado y presiono acá nada más le toco y solito va a avanzar y se empuja y gatea y empuja ah y se empuja y gatea no es el reflejo de en caso de que no no tenga ese reflejo ¿qué indicaría? eso también indicaría lesión neurológica ¿no? en todas las partes que hacemos por eso es el examen neurológico hay lesión neurológica y requiere de hacer otra intervención otro examen más minucioso en la parte neurológica luego ¿cuánto? ahí la vienzki igual con los dedos falamos y el bebé inmediatamente abre sus deditos así queda así entonces ese es el reflejo de la vienzki si en caso cierra hacia acá así no ese es el reflejo de flexión por eso es que cuando presiono acá coloco entre los dedos inmediatamente dobla sus deditos y yo puedo coger si hay fuerza o no hay fuerza también con ambos dedos así entonces esos son los reflejos más frecuentes que se debe buscar en el mismo así que se debe buscar que se debe buscar